Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar y retomar nuestros seminarios en línea. Únicamente una petición que siempre les hacemos a nuestros asistentes es que nos puedan decir si nos escuchan bien, si todo está bien, nos escuchan perfecto. Si nos pueden decir en el panel de preguntas o en el de chat, por favor, si nos están escuchando. Perfecto, ya nos están indicando que se escucha súper bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de tener un nuevo invitado. Nos van a hablar sobre un tema muy interesante, pero para poder presentarlo le doy la voz a Lisette Gordillo, que es parte de nuestro equipo de transporte del CTS en Barc México. Entonces les doy la bienvenida tanto a Lisette como a José. Lisette, te doy la palabra para que nos puedas presentar y contextualizar este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy y para que también nos puedas presentar a nuestro invitado. Adelante, Lisette. Hola, muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Quisiera presentarles este seminario como parte de una serie de seminarios que se va a llamar Innovando en la Ciudad. El trabajo que estamos desarrollando en Embark se va a enfocar a apoyar a la parte de emprendedores en movilidad sustentable. Y bueno, estamos empezando con uno de los primeros seminarios con José David Monterrosa López. Él es director de operaciones de Wills, Movilidad en Confianza y Country Manager para México. El objetivo de este seminario es que nos compartan las experiencias, las dificultades que tuvo a la hora de empezar su negocio, cómo le inició, de dónde nació la idea, qué obstáculos tuvo, cómo los enfrentó, el equipo, cómo fue seleccionándolo poco a poco y en qué momento están al día de hoy. Hola José, te damos la bienvenida a lo que es el seminario. Hola Lisset, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Miriam. Entonces, bueno, como les comentaba Lisset, yo soy José David Monterrosa López, soy cofundador de Wills, Movilidad en Confianza. Es una empresa colombiana que ofrece un servicio de carro compartido. Acaba de iniciar operaciones en México y actualmente estoy en Ciudad de México para asumir el rol de Director General o Country Manager para el mercado mexicano. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos a todos y comencemos. Entonces, para el día de hoy, organicé la presentación en estos cuatro puntos. En el primer punto, la idea es contarles un poco del contexto de la movilidad en América Latina como el punto de partida para desarrollar todo este proyecto de Wills. En realidad, quiero comentarles un poco cuál fue la situación que identificamos y por qué frente a una problemática puntual tomamos la decisión de iniciar el proyecto de Wills. En el segundo punto, vamos a hablar un poco más del detalle de por qué esta nueva opción de carro compartido es diferente y relevante, teniendo en cuenta otras opciones de coche compartido que ofrece el mercado. En el tercer punto, vamos a hablar un poco del servicio o del producto como tal, ya de cómo funciona la aplicación, cómo funciona esta red social, para entender de alguna forma que gracias a la innovación tecnológica como aliada de la confianza, es posible compartir el coche de una forma distinta a lo que probablemente ya hemos conocido antes. Y en el cuarto punto, quisiera entrar a mencionar unos beneficios puntuales que tenemos para las instituciones a través de una propuesta que les hacemos para que ellas se vean beneficiadas con todo el tema de Wills. Ahora, si bien estoy abierto a recibir preguntas que pronto no se alcancen a mencionar en el seminario y con mucho gusto las podemos tomar. Entonces, bueno, la situación actual de la movilidad en América Latina. Hoy en día somos alrededor de 600 millones de habitantes en la región que realizamos 944 millones de desplazamientos diarios. Esta cifra la traigo en esta presentación para indicarles que realmente el mercado de movilidad es muy grande, pero así como es muy grande, también es muy costoso. Al año, toda la población de América Latina invierte alrededor de 180 mil millones de dólares para realizar estos desplazamientos. Y solo como para tener un orden de magnitud hablar de esta cifra es hablar del equivalente al Producto Inferno Bruto de Perú del año pasado. Entonces, si bien solo con estos dos slides les quiero dejar el mensaje de que hablar de movilidad es hablar de un mercado muy grande que tiene una inversión también muy alta, en donde la gente en verdad está dispuesta a pagar o asumir unos costos elevados para realizar desplazamientos, porque la población tiene la necesidad de movilizarse en las ciudades latinoamericanas. Ahora, en realidad la esencia de la problemática de movilidad es que la mayor parte de la inversión que se hace para los desplazamientos ha hecho que la motorización se haya incrementado en los últimos 30 años en una proporción más alta que la infraestructura vial de las ciudades. Y esto ha hecho que la velocidad promedio de los desplazamientos haya disminuido en aproximadamente el 50%. Entonces, solo para mostrarles en el caso de Ciudad de México, debido a la cantidad de vehículos que transitan por las calles de Ciudad de México, en promedio los habitantes pasan 132 minutos al día atascados en el tráfico. Y si bien pareciera que es una cifra alarmante, se complica un poco más cuando identificamos que casi el 80% de los automóviles que se movilizan en estas vías van con un solo pasajero, que es el conductor. Y es ahí cuando identificamos en Wills una situación puntual, un problema que no solo afecta Ciudad de México, sino toda la región. También podría hablarles de Bogotá, que es una de las ciudades con más dificultades en el tráfico debido a que su infraestructura vial es muy reducida y el aumento de la población ha sido considerable en los últimos años. Pero bueno, retomando el tema de Ciudad de México, hablamos del 80% de los vehículos que se movilizan con un solo pasajero. Eso es igual que decir que hay 31 millones de sillas vacías que se movilizan al día por el uso ineficiente de estos vehículos. Entonces, frente a esta problemática, nace Wills. Nace Wills como una opción para compartir el coche, para optimizar el uso de estas sillas vacías que se movilizan al día. Y solo tomando como ejemplo la Ciudad de México, 31 millones de sillas vacías nos sirven para sentar a cada uno de los 20 millones de habitantes que tiene Ciudad de México y queda espacio disponible para atraer a la población de Puebla y asignarle un puesto a cada uno de sus habitantes. O sea, en realidad, el tema de los recursos que son puntualmente la motorización, pues está siendo usado ineficientemente. Entonces, nace Wills y les voy a contar ahora por qué realidad es diferente y relevante. Nace Wills como una red social para la movilidad en la que los usuarios pueden compartir sus vehículos o servicios de taxi para ir al trabajo, la casa o la universidad, o para desplazarse a Acapulco en un fin de semana o realizar trayectos con amigos para Cuernavaca. En realidad, es una red social que te permite crear un usuario, empezar a interactuar con gente allegada a ti, con gente de confianza, para realizar diferentes desplazamientos y optimizar el uso del vehículo particular o los servicios de taxi. Ahora, cuando iniciamos el proyecto, nos dimos cuenta que para ser realmente diferentes y relevantes en el mercado del coche compartido, era importante romper con esa disyuntiva entre confianza y eficacia. Entonces, analizamos muchas situaciones en el mercado en donde ya habían empresas que ofrecían un servicio confiable, cerrado, que se dedicaban a vender licencias a corporativos, en donde los usuarios de la empresa podían interactuar entre ellos. De alguna manera era confiable, pero era cero eficaz porque no tenían la posibilidad, o digamos que no tenían realmente un abanico de posibilidades amplio para compartir vehículos. Entonces, en este caso, que era muy cerrado, muy confiable, les hacía falta tener como ese tema de eficacia. También analizamos otros temas que otras empresas que de alguna forma eran más eficaces porque estaban abiertas a todo el público. Tú podías compartir el coche con cualquier persona, pero entonces empezaba a poner en juego el tema de la confianza. Desafortunadamente para el mercado latinoamericano, el tema de la confianza y la seguridad es muy importante. Si bien las empresas en Europa que ofrecen servicios de carpooling lo pueden hacer abiertamente porque la cultura de movilidad en esta región es diferente, vimos que para realizar un proyecto y ofrecer un servicio era importante ubicarnos en esta sección de la gráfica, ser confiable y eficaz al mismo tiempo. Entonces les voy a mencionar cuáles son las razones de la eficacia de Wills. El primer punto es que es una red social completamente gratuita, tal cual como funciona con las redes sociales que ustedes ya conocen, la descargan en las tiendas de aplicaciones de los celulares. Es multiplataforma porque está disponible para iOS, iPhones, iPads, para tabletas Android, celulares, Windows Phone, también sacamos una versión para Blackberry y está disponible en una versión web. Además, Wills es eficaz porque va más allá del tiempo real. Tú en Wills puedes programar tus rutas de la semana, del semestre, si tienes pensado realizar un viaje a otra ciudad y sabes que en una semana llegas a la ciudad, puedes programar una ruta que va a suceder dentro de dos semanas, dentro de un tiempo. Entonces vamos más allá del tiempo real. Digamos que no se trata de entrar a la red social y programar para lo que necesitas en este momento. Y hay otro punto y es la figura del taxi shader o compartidor de taxi y es que es innovación de nosotros en la medida que cada vez que hablamos de coche compartido siempre está la opción de ser pasajero o de ser conductor y el conductor es esa persona que ofrece los cupos para que la demanda, en este caso los pasajeros, pues soliciten un aventón de alguna forma. Con la figura del taxi shader o compartidor de taxi lo que hacemos realmente es darle la oportunidad a todas las personas que usen Wills a ofrecer cupos. Y así también aumentamos la oferta de cupos, aumentamos la cantidad de trayectos de vehículos que se van a realizar para que más pasajeros puedan hacer uso eficiente de las sillas vacías que se movilizan en la ciudad. Ahora, por otro lado está todo el tema de la confianza y Wills garantiza que en realidad tú interactúes con gente allegada a ti que te genere confianza, que no sean realmente desconocidos y solamente puedes interactuar con tres grupos poblacionales en Wills. El primero es el grupo de tus amigos, como toda red social tú decides quién es tu amigo en esta red social, tú decides a quién quieres seguir, tú decides a quién realmente le das esa etiqueta de amigo y los puedes importar de Facebook o de tu libreta del celular. El segundo grupo poblacional es el tema de los colegas y aquí es muy importante porque entonces se arman unos grupos privados para las instituciones en donde los trabajadores de las empresas o los estudiantes de una universidad ingresan a este grupo privado institucional a través del correo electrónico de la institución en donde Wills les envía un correo electrónico en el momento en que los usuarios lo confirman ingresan automáticamente al grupo. Entonces si ven, ya vemos cómo tú puedes compartir con amigos pero al mismo tiempo también puedes compartir con colegas y por poner un ejemplo del caso de un estudiante universitario, él podría empezar a interactuar con estudiantes de la facultad de Derecho sin tener que estar estudiando Derecho. Si el estudiante estudia Medicina o Economía puede empezar a interactuar con personas que son allegadas a ti porque comparten un círculo social, institucional que de alguna manera te genera confianza. Y el tercer grupo es el grupo de los contactos que funciona prácticamente como los grupos que hoy conocemos en WhatsApp, en donde hay un administrador crea un grupo e ingresa a los participantes de este grupo, entre los usuarios se pueden recomendar o sugerir personas para que hagan parte del grupo y está principalmente pensado para esas redes de vecinos o para los condominios o para la gente que se dedica a hacer deporte o algún gimnasio y que digamos que estas personas que pertenecen a estos grupos sociales no tienen un dominio institucional que los pueda identificar dentro de un grupo puntual. Entonces abrimos la posibilidad por medio de la creación de estos grupos privados. Ahora, en wheels, ya mencioné ahorita el tema de compartir el taxi, pero en realidad cada rol que tú puedes asumir tiene sus beneficios. Está el tema del pasajero, en donde él puede disfrutar del confort de los vehículos de sus allegados, digamos que de alguna manera ver otra opción al servicio de transporte público y ir en una situación de mayor confianza y seguridad a la hora de transportarse. Por el lado del conductor está la opción de compartir el vehículo y al mismo tiempo pedir una colaboración a los pasajeros para asumir costos de gasolina o parqueaderos, en donde en realidad las transacciones son entre los usuarios. Aquí quiero dejar claro que lo que sea que el driver le quiera cobrar o pedir a un pasajero es entre ellos. En realidad nosotros como wheels no vemos ningún centimo de las transacciones que se realicen entre los usuarios y en el caso de Taxi Shader está la posibilidad de compartir la tarifa con las personas que vas a compartir el trayecto para que así entre todos aporten y sea más fácil compartir el vehículo. Una situación puntual en Bogotá, la Secretaría de Movilidad nos comentaba que ellos veían todo este tema de wheels como una posible amenaza para los taxistas, digamos que con el tema de estas nuevas tecnologías que también se ha vivido aquí en Ciudad de México con todo el servicio de los carros de Uber y demás, entonces nosotros les explicamos que realmente lo que hacemos con la figura del Taxi Shader es darle la oportunidad a las personas que de pronto no tienen la facilidad de pagar un trayecto largo y no tienen la capacidad de pagar un taxi o porque no tienen los recursos en el momento, pues está la opción de compartirlo y de esta forma puedes ir mucho más cómodo en un vehículo, tal vez por la misma tarifa que vas a pagar en el metro podrías movilizarte en un taxi, entonces realmente asumir un rol dentro de wheels trae sus beneficios. Ahora, voy a entrar a hablarles un poco más del servicio y del producto y reforzar un poco las ideas de confianza y eficacia que vimos en el punto anterior. Entonces, aquí traigo unos slides y unos pantallazos de cómo se ve la aplicación en versión móvil, en donde tú creas un perfil en esta red social, puedes montar tu fotografía, tienes una calificación, se ve tu edad y como toda red social, tú tienes tu grupo de amigos, los grupos privados a los que perteneces, los grupos institucionales, bueno, ingresas información de tu vehículo y siempre llevamos un registro o un historial de las wheels que compartes, que efectivamente se materializan, en donde tú puedes ver además el perfil de cada una de las personas. Ahora, si tú entras amigos, puedes ver el perfil de tus amigos, ver exactamente la misma información que se encuentra en tu perfil. A manera de ejemplo, tomé a este usuario para trazar una ruta como conductor. Entonces, la idea es que tú en wheels definas cuál es tu punto de origen, cuál es tu punto de destino, selecciones el rol que vas a asumir para este trayecto puntual, porque tú puedes planificar varios trayectos que vayas a realizar en el día. Entonces, en este caso es conductor de un punto A a un punto B y una vez que él define las direcciones, entra a definir a qué hora va a realizar el trayecto, tiene la opción de escribir algunas condiciones. En el caso del conductor, pues es tu vehículo, tú pones las reglas en este espacio y tú puedes poner que vas a cobrar 20 pesos a cada usuario que quiera que solicite un cupo en tu vehículo. Das también la información de tu vehículo. Entonces, si te movilizas en un Mazda 3 rojo para que los usuarios o los pasajeros tengan esa información para poder identificar el vehículo. Tú puedes hacer filtros con todos los grupos de confianza. Si esta ruta solo la quieres compartir con tus amigos, lo puedes hacer. Si solo lo quieres compartir con la gente de tu universidad, lo puedes hacer. o con todos al mismo tiempo lo puedes hacer. Y está el tema de ofrecer cupos, dependiendo del vehículo que tengas, pues tienes la opción de seleccionar cuántos cupos deseas ofrecer. Una vez que tú planificas, esta wheels se van almacenando en esta ventana que se llama tus wheels, en donde independientemente del rol van a ir apareciendo y están en estado de coincidencias. O sea, por cada una tú puedes entrar a ver qué personas pueden compartir ese trayecto contigo. Entonces vemos como aquí aparece ese niño como un usuario que está en un grupo institucional conmigo. Vemos dónde está ubicado su punto de partida, cuál es su punto de destino y cómo tiene relación realmente con la ruta que yo acabo de planificar. Aquí el tema es que el algoritmo de nuestras coincidencias está pensado para que te aparezcan solo las coincidencias que realmente sirven para compartir el vehículo. Y una vez que tú estás ahí, tú tienes la opción de ver su perfil, ver su calificación, puedes entrar a ver sus fotografías para ver si te genera más confianza. Al ingresar a su perfil puedes ver si tienes amigos en común con esta persona o no. Y pues, como les comentaba, identificar a qué red de confianza pertenece. Una vez que tú decides que realmente quieres compartir el vehículo con esta persona, le envías una notificación. Entonces este usuario recibe la notificación para que él sea quien decida si acepta o no irse contigo. Y él tiene la misma opción de ver tu perfil, la misma opción de ver tus fotos, etc. Y además se habilita un chat que funciona como WhatsApp en donde además pueden hablar y terminar de concretar cosas para materializar este trayecto juntos. Entonces, hasta este punto la idea de Wills es dar las herramientas que nos da la tecnología para que a través de la confianza y de poder visualizar quién es la persona con la que vas a compartir y tener la opción si realmente quieres compartir o no. Pues llegar a un acuerdo y decirle a la otra persona, listo, muchas gracias por tu ofrecimiento, me quiero ir contigo. Una vez que los usuarios se aceptan y están de acuerdo en compartir el vehículo, entran a la interfaz que yo llamo de concretar, que es aquí donde vemos este vehículo, en donde aparecen las sillas o donde aparecen los usuarios ubicados en las sillas que ya están ocupadas y aparece también cuántos cupos están disponibles. Y lo mismo, como es una red social, tú puedes ver si ya hay otra persona que va a compartir ese vehículo que de pronto tú no conoces, que también puede ser parte de la misma institución y demás, tú puedes entrar y ver sus fotos, su perfil y toda la información de esa persona puntual. Adicional, pues puedes ver el mapa en donde vas a ver por usuario el trayecto del conductor y vas a ver la información de los puntos del usuario. Y hay un tema muy importante y es que como trabajamos sobre la plataforma de Google Maps, incorporamos todo el tema de Street View para que vean fotografías de las ubicaciones o los puntos en donde se planea recoger o a donde quiere llegar una persona puntual. Esto es importante porque no todos conocemos la ciudad en su totalidad y nos permite de alguna forma tener más herramientas tecnológicas para que realmente podamos materializar de la mejor forma este trayecto. Adicional, se habilita un chat privado solo para los integrantes de este vehículo. Entonces, es la oportunidad para que entre los usuarios se hagan comentarios y estén enterados de realmente qué está pasando. Por poner un ejemplo, si el conductor está retrasado cinco minutos porque el jefe no lo dejó salir a tiempo o el caso de un estudiante que está en un parcial y no ha podido salir a tiempo, pues poder decirle a los compañeros de este trayecto, de esta ruta, que tiene un retraso, que por favor lo esperen, o cosas puntuales como no, nos vemos en la esquina, ya estoy llegando, etcétera. Está todo el tema del chat asociado solo al grupo de personas que va a compartir este trayecto. Y bueno, después cuando finaliza el trayecto, se habilita una ventana para que los usuarios se califiquen entre sí. Y esto de alguna forma es un mecanismo, puede sonar fuerte, pero es un mecanismo de control social en donde las mismas personas tienen la posibilidad de calificarse pensando en que cada uno quiere ostentar una buena reputación dentro de esta red social. Digamos que la idea es que si tú estás compartiendo vehículo con la gente de tu institución, pues querrás ostentar una buena reputación. Entonces, si el conductor se pasaba los semáforos en rojo, tiene un mal comportamiento, etcétera, pues probablemente la calificación sea negativa. Y la idea de todo este tema de calificación está asociado a que creemos cultura de compartir el vehículo de la mejor forma posible. Entonces, si ven cómo funciona la aplicación, con este corto ejemplo que acabamos de ver, es todo un tema de interacción social, es todo un tema de saber con quién estás compartiendo. Es todo un tema de que si no quieres compartir con esa persona porque no te inspiró confianza en ese momento, pues puedas tener la decisión de rechazar una solicitud para compartir el vehículo. Entonces, bueno, dejando claro cómo funciona la aplicación, quisiera entrar ya en temas de beneficios puntuales para las instituciones. Si bien vimos en un slide anterior que por el simple hecho de que los usuarios asuman un rol, tienen unos beneficios puntuales y que además es claro que hay una nueva forma de interacción social para las instituciones, también hay beneficios en su conjunto y en la medida en que las personas empiecen a compartir vehículos, pues pueden tener ahorro en costos de infraestructura de parqueadero. Me ha impresionado que en Ciudad de México la cantidad de dinero que invierten las empresas para dotar a sus trabajadores con un cajón de estacionamiento es altísima. Entonces, la institución podría comenzar a disminuir esos costos. Y bueno, también está el tema de robustecer todo el tema de la política de responsabilidad social, pues porque en realidad lo que estamos haciendo cuando un conductor deja su coche en la casa para irse con el coche de otra persona al trabajo, pues estamos ahorrando emisiones de dióxido de carbono y nosotros llevamos la contabilidad de todas estas cifras medioambientales. También está del todo el tema de la política de recursos humanos, en donde se aumentan las relaciones interpersonales, es posible que tú estés en una empresa y por Wills hayas conocido a una persona que trabaja en otra planta distinta a ti, en otra área que no conocías, y es posible que a través de Wills encuentres que esa persona que antes no conocías, sea tu vecino o realmente vivas cerca de donde tú vives, y se empiezan a crear vínculos entre las personas de las empresas o entre estudiantes de una universidad, que de alguna manera mejoran la calidad de vida de los trayectos, mejoran el tema de pasar el estrés dentro del trancón, es diferente que tú vayas compartiendo con una persona y demás, y bueno, pues se podría dar la posibilidad de que hasta puedas encontrar pareja en caso de que no lo tengas. Digamos que todo el tema de social, de robustecer esas relaciones interpersonales en las empresas, se puede dar gracias a Wills. Entonces, desde Wills nosotros tenemos una propuesta para las instituciones, en donde ofrecemos tres cosas puntuales, el primero es robustecer toda la política de responsabilidad social de la empresa, entregándoles un reporte de dióxido de carbono ahorrado mensual, y para esto nosotros habilitamos un portal institucional en donde la empresa que desee adoptar este plan de implementación pueda dotar a cada uno de los trabajadores de la empresa o a cada uno de los estudiantes de la universidad con un usuario en Wills, que automáticamente, que en el momento que reciban la confirmación del correo en su correo institucional, pues ingresan a esta red y ahí llevamos, digamos que el control de todos los trayectos que realmente se realizan en esa institución por medio de Wills. Lo segundo es una campaña de comunicación para una movilidad inteligente, en donde realizamos actividades de sensibilización y apropiación del servicio para que la gente sea consciente que compartir el coche es bueno, para que la gente en verdad sepa cómo usar la aplicación cuando hay dificultades y de pronto no hay algo claro y demás. Y para eso también desarrollamos unas piezas de comunicación como flyers, afiches, vamos a las instituciones, repartimos todo este material, realmente para que la empresa sienta o tenga las herramientas para que los usuarios conozcan más de Wills y estén interesados en compartir. El tercer punto que ofrecemos a las instituciones es georreferenciar todas las sedes de la institución. Funciona muy bien para las universidades que tienen diferentes campus en una misma ciudad y esto es como para permitir realmente el fácil uso de la aplicación y poder planificar tus trayectos de tu casa a la institución y demás. Y bueno, realmente lo que le solicitamos a la institución es una remuneración de cero pesos, es completamente gratuito, así como tú en este momento la puedes descargar en cualquier tienda de aplicaciones y empezar a usarla y traer tu grupo de amigos de Facebook y demás. Para las instituciones también es gratuito, pero solamente pedimos dos condiciones. La primera es que la institución adopte este tema cultural de querer cambiar o querer incentivar el uso del coche compartido. Entonces lo que le pedimos es que la empresa desarrolle una estrategia de beneficios realmente que incentiven a los miembros de la institución a usar Wills. Ahora, en realidad la estrategia puede ser cualquier cosa, simplemente es dejarle ahí la semillita a la institución de que desarrollen algo para crearle incentivos a los usuarios. Hemos tenido la oportunidad de ver que empresas en México le dan remuneraciones económicas a los trabajadores que en verdad están dispuestos a compartir el coche. Claro, esto es posible porque si ellos ven que reducen sus costos en infraestructura pueden aprovechar ese dinero para entregárselo a sus empleados. También hemos visto cómo empresas destinan algunos de los cajones de estacionamiento que sean exclusivos para las personas que llegan con el carro compartido. Entonces son un tema de beneficios que realmente puede ser cualquier cosa, está abierta a lo que la institución decida. Y el segundo punto es que la institución nos habilite un espacio cada dos meses para que desde Wills podamos ir con nuestros aliados a exponer todos los beneficios, las nuevas funcionalidades de Wills. En otras palabras, es que nos den el espacio para realizar estas actividades de sensibilización y apropiación del servicio que ofrecemos. Entonces, a continuación les voy a mostrar una serie de imágenes de cómo funciona el tema de la propuesta. Esta es una imagen del portal institucional, se le da acceso a una persona de la institución para que registre a todos sus trabajadores o a los estudiantes, con la idea de que cada uno reciba un usuario y una contraseña en Wills. Esta es una imagen de actividades de apropiación que hacemos, podemos hacer conferencias, foros, charlas, siempre y cuando la institución nos abra el espacio lo podemos hacer. Realizamos actividades lúdicas como el reto Wills. Este ha funcionado muy bien porque es una serie de pasos en donde los usuarios, no sé, les damos instrucciones como descargar la aplicación, empezar a usar Wills, saber cómo funciona, y al final tiene su recompensa, les damos un chocolate, un incentivo que realmente como por realizar la actividad, lo que realmente nos interesa es que ellos vivan la experiencia de compartir el vehículo. En algunas instituciones hemos ido con este mapa interactivo en donde las personas se acercan y con un hilo trazan las rutas que acostumbran tomar para llegar a la institución y realmente al final del día uno ve que muchos de los hilos se unen y que muchas personas podrían compartir el vehículo. Entonces son actividades de sensibilización y apropiación del servicio, realmente con la intención de mostrarle a las personas que compartir el coche puede ser productivo y puede traer beneficios a los usuarios, además que estaríamos optimizando el uso de esas sillas vacías que vimos al principio de la presentación. Entonces aprovechamos estas visitas para atender a las personas si tienen dudas sobre cómo funciona la aplicación y esta imagen me gusta mucho realmente porque uno creería que todo el tema de la tecnología y la red social es solo para gente joven, pero realmente no. El mundo de hoy está abierto para cualquier persona y nuestra intención con Wills realmente es que todos puedan usarla. El producto realmente ha sido diseñado para que sea intuitivo de usar, para que sea fácil de usar y si hay dudas puntuales pues nosotros las resolvemos. Cuando hablaba en algún momento que nosotros vamos con nuestros aliados es porque dependiendo de la institución y dependiendo del evento que podamos realizar y de la cantidad de puertas que nos abre la institución pues podemos realizar cosas chéveres como llevar a nuestros aliados a ofrecer productos. En Colombia contamos con el patrocinio oficial de la marca de vehículos Mazda. Entonces en Bogotá hemos podido ir a instituciones en donde las personas tienen acceso a un vehículo para probarlo, se hacen trayectos de test drive, está un asesor de Mazda para que solucione dudas sobre el vehículo, y ahí está todo el tema. Entonces quería mostrarles que realmente lo que facilita que Wills sea gratuito es que nos apoyamos realmente bajo una figura de patrocinio oficial o de apoyo oficial. Y en este momento contamos con el patrocinio de Mazda en Colombia con el apoyo de Móviles 4G de ETB, que es una empresa de telefonía celular, y a nivel global contamos con el respaldo de Microsoft para todo el tema de la información, servidores y demás. Como les comentaba, acabamos de iniciar operaciones en Ciudad de México y la idea es que a medida que vayamos implementando nuestro producto y nuestro servicio en el territorio mexicano, pues se empiecen a unir empresas que tienen gran sentido de responsabilidad social y estén dispuestos a patrocinar todo el tema de Wills en México. Entonces, bueno, este es el slide para concluir, como para mostrarles un poco realmente por qué es viable ofrecer el servicio gratuito. Nuestro modelo de negocio está pensado para que se desarrolle de esta manera. Entonces, quisiera saber si tienen preguntas, quisiera saber si hay algo que quieran que enfatice más. O, bueno, le doy la palabra a Lisette para que nos colabore con el tema de las preguntas. Pregunta, ¿cuál es? Tú escuchaste que hubo un servicio llamativo que también acabo compartido. Lissette, no te escuchaba muy bien. Lissette, discúlpame que no te escuché muy bien la pregunta, se escuchaba un poco cortada la comunicación. Pero podrías escribir la pregunta por el chat o por el panel de preguntas. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, ahí ya te escuchamos un poco mejor. ¿Cuál es la principal diferencia entre Aventones y Wills en confianza? Ok, bueno, desde que llegué a México muchas personas me hablan de Aventones y quiero comentarles que nosotros antes de iniciar todo el proyecto y antes de empezar a pensar en el producto, vimos Aventones como un referente a estudiar y analizamos cómo ofrecían ellos su servicio y demás. Entonces, la primera diferencia que veo es que Aventones cobraba alrededor de 10 mil dólares por una licencia anual a las empresas y por el lado de Wills nosotros ofrecemos un servicio completamente gratuito. Ese es un punto diferenciador de Aventones. Pero mira que realmente Aventones también se cerraba solo a la institución. Entonces ellos iban de empresa a empresa en donde cada empresa tomaba Aventones, lo incorporaban dentro de la institución. Pero las personas solo podían compartir el coche en ese círculo cerrado. Lo que nosotros hacemos realmente con nuestros grupos institucionales es que tú puedes ser parte de todos los grupos institucionales a los que pertenezcas, a los que tú, o sea, de los que tú tengas un correo institucional. Entonces, ahí es cuando nos volvemos también eficaces en la medida en que tú puedes compartir a través de Wills una ruta con la gente de tu universidad si tienes un correo de egresado. Pero también puedes compartir esa misma ruta con tus amigos que traes de Facebook que no necesariamente hacen parte de tu universidad. Y además puedes compartirlo con la gente de la empresa en la que trabajas. Entonces abrimos el menú de posibilidades para que hayan más personas que puedan compartir contigo. Otra cuestión que también identificamos con Aventones y es que ellos solamente ofrecían su servicio a través de una plataforma web al principio, luego sí sacaron una aplicación móvil. Pero entonces al principio las notificaciones de rutas disponibles no llegaban a manos de los usuarios porque los usuarios debían ingresar a la plataforma de Aventones para ver qué se estaba planificando. Entonces la diferencia aquí también es que cuando con el hecho de tener una versión disponible en todas las plataformas móviles que tenemos en el mercado Android, iOS, iPhone, Windows Phone, BlackBerry y demás pues te llega una notificación como te llega un mensaje de WhatsApp. Entonces realmente en el momento en que hay una persona interesada en compartir un trayecto contigo pues vas a tener la información ahí a la mano. Esas son como algunas de las diferencias que veo en este momento con Aventones. Bueno Miriam, no sé si tengas también preguntas o los asistentes del seminario nos pueden escribir preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y con mucho gusto las resolvemos. Claro que sí José. Una pregunta, veo que Wills estará disponible en México ¿Tienes ya la fecha de que nosotros podríamos empezar a utilizar Wills en México? Claro, bueno te cuento. Iniciamos operaciones en septiembre aquí en Ciudad de México la empresa está legalmente constituida en México todo está funcionando realmente bien y desde ya pueden empezar a usar Wills en México de hecho el tema de abrir una oficina en México no significa que sea necesario tener la oficina en una ciudad puntual para usarlo nosotros estamos en la web está disponible en todos los celulares y demás entonces realmente Wills se puede usar en cualquier parte del mundo en este momento nosotros aunque tenemos oficina Casa Matriz en la ciudad de Bogotá en Colombia y ahorita bueno abrimos oficina en México abrimos oficina en Argentina y en Miami hemos tenido en nuestro registro de Wills gente que usa la aplicación en Venezuela gente que usa la aplicación en Chile se han realizado Wills en Chicago, en España entonces realmente Wills puede ser usado en cualquier parte del mundo en este momento la diferencia de iniciar operaciones comerciales en México es ir en institución por institución en las principales ciudades de Latinoamérica iniciando operaciones en México y en Buenos Aires con la intención de que realmente las instituciones tengan esta opción a la mano muchas veces el voz a voz no ha sido suficiente para que se dé a conocer este servicio que nosotros ofrecemos y con la participación de nosotros aquí en Ciudad de México el incremento de usuarios en Ciudad de México ha sido bastante grande entonces es eso espero poder haberte poder haber respondido tu pregunta sí, sí, por supuesto otra pregunta ¿han tenido solicitudes o llamados por parte de instituciones gubernamentales para poder implantar Wills en sus oficinas? bueno, excelente excelente pregunta bueno, como te comenté la idea de llegar a Ciudad de México es eso es poder acercarnos a las instituciones tanto privadas como del sector público de la ciudad más grande de Latinoamérica o sea, el mercado de Ciudad de México es grandísimo pero en Bogotá tuvimos la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Movilidad mirando a ver de qué forma ellos empiezan a implementar Wills con sus trabajadores y también impulsan todo el tema de Wills en las campañas de movilidad que ellos hacen ahora entenderán que trabajar de la mano con el sector público es un poco lento porque hay unos procesos y unos temas que hay que respetar pero nuestra intención siempre ha sido trabajar de la mano tanto con instituciones privadas como públicas y por comentarles otro tema puntual en la ciudad de Medellín ellos tienen la ciudad de Medellín tiene un sistema de bicicletas similar a Ecovici similar al sistema Ecovici que vemos aquí en Ciudad de México que se llama Encicla y después de que ellos vieron todo el tema de Wills vieron que podían implementar todo el tema de las bicicletas en Wills entonces en este momento estamos iniciando una relación para para incluir todo el tema de Encicla que es el sistema de bicicletas públicas de Medellín dentro de la aplicación para que los usuarios de Wills sepan dónde pueden sacar una bicicleta de dónde dónde están ubicados en el mapa los puntos cuáles son las rutas de estas bicicletas y demás y eso nos permitió de alguna forma empezar a evolucionar nuestro producto para agregar un nuevo rol y es el de la bicicleta los usuarios en Wills próximamente van a poder compartir trayectos en bicicleta realizando caravanas porque realmente una dificultad que hemos visto es que las personas tienen miedo a la bicicleta porque es inseguro porque a veces la infraestructura vial no es suficiente para realizar desplazamientos en bicicleta entonces vimos que compartiendo rutas con dos o tres personas que son allegadas a ti realmente te puedes animar a hacer uso de las bicicletas entonces sí realmente nosotros hemos estado trabajando de la mano con algunas instituciones públicas y la idea es poder llegar a las instituciones públicas de Ciudad de México y hacer cosas interesantes para la movilidad de todos los ciudadanos pues súper bien la verdad es que suena súper interesante y estaremos al pendiente de lo que sucede aquí en México una pregunta relacionada con esto es ¿por qué crees que México puede ser un mercado potencial para Wills social? bueno en realidad bueno aquí podría irme más que todas las cifras si en Bogotá Wills ha sido bastante bien recibido por la población se ha usado de hecho mucho mejor de lo que nosotros esperábamos Bogotá tiene una población de 8 millones de habitantes entonces el hecho de que Ciudad de México duplique esta cifra tiene alrededor de 20 millones de habitantes ya lo sitúa como una ciudad donde realmente hay un potencial ahora si vemos ya el tema de problemas de movilidad que sufren los habitantes de esta ciudad pues es realmente necesario darle a la población de Ciudad de México otras alternativas para movilizarnos no quiero decir que Wills es la solución a todo el problema de movilidad que tiene la ciudad pero si que los usuarios sepan que es una alternativa y que un día pueden usar Wills otro día pueden usar el metro otro día en realidad vemos a Ciudad de México como una ciudad potencial para ampliar todo el mercado mexicano en Latinoamérica porque Ciudad de México es el centro de Latinoamérica realmente la ciudad más grande de la región la mayor concentración de población la mayor cantidad de vehículos que se movilizan en la región entonces Ciudad de México siempre fue una ciudad foco en donde queríamos llegar y cuando iniciamos el proyecto teníamos previsto llegar a Ciudad de México a mediados del año 2016 pero realmente las cosas nos fueron pues se nos dieron bastante bien en Colombia que permitieron que para septiembre del 2015 iniciáramos operaciones ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado como emprendedores al conformar su empresa? bueno tal vez el principal reto fue dejar todo lo que venías haciendo como profesional a un lado para dedicarte tiempo completo a un proyecto como Wills cuando iniciamos el proyecto somos tres socios cofundadores de Wills cada uno de nosotros tenía ya digamos que unas responsabilidades laborales teníamos buenos puestos de trabajo y demás y comenzamos a trabajar y al tercer mes de trabajar en esta idea nos dimos cuenta que Wills necesitaba realmente de más tiempo de nosotros entonces tal vez la primera dificultad fue renunciar a todo lo que ya veníamos haciendo renunciar a nuestros trabajos y dedicarnos tiempo completo para poder materializar la idea que teníamos y que hoy en día pues se ven los frutos una empresa que se creó en el primer semestre del año pasado inició operaciones en Colombia a principios de este año y en menos de un año de operación ya estamos expandiéndonos por la región por Latinoamérica entonces realmente creo que ha valido la pena otra dificultad como esa pena es natural cuando inicias un proyecto es el tema de financiamiento para comenzar el tema y para eso pues nada tomamos el riesgo y vimos la necesidad de sacar unos créditos creyendo 100% en lo que teníamos en nuestras manos para poder financiar el proyecto entonces realmente creo que el principal tema para iniciar todo un proyecto que tengas en las manos es realmente creer en el proyecto y darlo todo para poder materializarlo de la mejor manera super bien y al respecto José ¿tienen alguna proyección? nos dices que se están expandiendo en Latinoamérica pero ¿tienen alguna proyección en el corto tiempo mediano plazo en el que Wills ya sea un referente para la movilidad en diversas ciudades? pues bueno mira que en Colombia creemos que ya somos un pues es un referente de coche compartido distinto a México en Colombia habían pocas iniciativas de coche compartido que no habían podido funcionar muy bien y que realmente no la gente digamos que no tuvo la acogida de la gente que se esperaba en este momento por las experiencias que hemos tenido por la cantidad de usuarios que tenemos en Colombia creemos que somos el referente de coche compartido para Colombia y realmente lo que queremos es seguir creciendo para ser el referente en la región en Latinoamérica y tenemos como meta llegar a a todos los rincones del mundo en realidad un propósito de nosotros es llegar a Asia lo tenemos planeado para finales de 2016 comienzos de 2017 en donde la velocidad promedio de las ciudades asiáticas es muy bajita en Filipinas el tema del tráfico es realmente caótico pero entonces vamos un paso a la vez un paso a la vez y realmente la meta volante que tenemos en este momento es que para abril del próximo año tengamos alrededor de 500 mil usuarios en la red social y creo que vamos bastante bien creo que vamos bastante bien y bueno la idea es seguir trabajando para poder ir expandiéndonos y tener la acogida de los usuarios que realmente el interés de nosotros es aportar a la movilidad de todos pues muy bien José daremos por terminada la sesión ya que tenemos poquitos minutos nada más para dar el cierre te agradecemos enormemente por tu participación nos has presentado un tema bastante interesante y del cual seguro estaremos al pendiente la verdad es que nos parece muy interesante estas nuevas alternativas de movilidad y para mejorar justo la movilidad de nuestras ciudades a través de la tecnología y de la innovación y nos da muchísimo gusto que gente tan joven como tú pues esté impulsando como estas mejoras en nuestras ciudades latinoamericanas que tanto hacen falta te agradecemos mucho por tu participación esperamos seguir en contacto contigo para posibles retomar otros seguimientos de lo que sea Wills y agradecemos mucho a los participantes por seguirnos de nuevo en estos seminarios en línea recuerden que nos vemos dentro de 15 días con otro tema de nuestros seminarios y pues aquí seguimos pendientes de lo que es la movilidad y las ciudades en toda latinoamérica y el mundo muchísimas gracias José ¿Quieres estar hablando? Bueno Miriam muchas gracias agradecerte por la oportunidad de participar en estos seminarios y también agradecer a los asistentes por dedicar unos minutos de su tiempo y escuchar de esta idea de movilidad novedosa para compartir el coche solo para cerrar pues les digo que estoy a toda la disposición de las personas de Ciudad de México que estén interesadas en saber un poco más de Wills entonces no sé cómo hacemos Miriam para compartir mi correo electrónico igual en nuestra página web que voy a poner ahorita en el chat pueden ingresar o si gustas decir tu correo electrónico de todos modos nos los compartes y lo ponemos en nuestra página donde subamos tu presentación y el video de la sesión ahí también podemos difundir tu correo electrónico para quien esté interesado en contactarte pues pueda hacerlo sin ningún problema Sí, perfecto entonces les dejo la página web de Wills para que puedan ver más información y también el link de Facebook en donde pueden comunicarse directamente con nosotros a través de inbox de mensajes de internos por Facebook y bueno pues invitarlos a que se unan a todo este tema de cambio cultural para compartir el coche que realmente trae muchos beneficios para la población en general Pues súper bien José entonces esperamos nada más que nos compartas tu correo electrónico nosotros lo difundimos en nuestras redes para que cualquiera que esté interesado pueda contactarte o pueda hacerles las preguntas que necesiten ¿te parece? Sí, perfecto Pues súper bien muchísimas gracias de nuevo y nos estaremos viendo y bueno a todos nuestros participantes y asistentes de este seminario ya saben que nos los vemos dentro de 15 días para otra sesión muchas gracias Bueno, hasta luego muchas gracias Gracias